El gobierno ucraniano reclama a los jóvenes que residen en España desde el desastre de Chernobyl que vuelvan a su país de origen y cumplan el servicio militar obligatorio. La vida de Tola y Yura, dos jóvenes que nacieron en Ucrania y viven en España, ha cambiado a raíz de recibir una carta en la que el gobierno de Kiev les reclama que vuelvan a su país a cumplir el servicio militar obligatorio, informa el país. En concreto, los dos jóvenes de origen ucraniano deberán presentarse en la delegación que les corresponda para la inspección médica. En caso de ser aptos, serán trasladados a un campo de adiestramiento donde se les preparará para ir a la guerra, que ya se ha cobrado la vida de casi 5700 personas. El caso de Tola, de 18 años, y de Yura, de 16, es idéntico al de decenas de jóvenes que desde el desastre de Chernobyl viven en España durante las vacaciones o cursan estudios en periodo escolar y que se ven obligados a cumplir el servicio militar en su país de origen. Esta realidad afecta a las familias pertenecientes a la Asociación de Asistencia a la Infancia de Aragón, que acoge a niños de Chernobyl desde hace 19 años. Actualmente, más de un centenar de niños ucranianos vive con familias de esa comunidad en diferentes periodos del año. Solo de pensar que a tu hijo le tienes que dejar ahí buscándose la vida en la calle sientes un dolor difícil de explicar. Se te rompe la vida, comenta una de las madres de los jóvenes la incertidumbre que están viviendo.